hola amigos buenos días miren ya empieza a ver sempasúchil sencillita la flor no es doble pero ya empiezan a ver polinizadores ya se empieza a ver la flor y esta pequeñita que apenas salió hoy ahí hay un polinizador buenos días gracias miren esta preciosidad con su vara de flores miren qué bonita que grande se puso aquí en esta maceta miren dejen ponérselo más de lejos miren qué lindo amigos este árbol de jade me lo trajeron del día 10 de mayo miren me lo trajo una amiga qué lindo está qué bonito le falta agüita hay que ponerle nuestras semillas de cactus miren ahí se ven ya más más claras más verde citas aquí están en su en su botella miren aquí va evaporizando y aquí cae están muy bien y ya les ponemos su tapa